555, dale un giro a tus ideas y subite a tu moto en Beluno Motor. Bueno, en línea está con nosotros Diego Costa, secretario general de ADU. Diego, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal? Buenos días. Diego, bueno, vamos a charlar un poquitito de esta situación que ustedes han emitido en comunicado y tiene que ver con lo que ha pasado con los docentes de la Universidad Nacional de San Luis. Esto que se conoció después de que, bueno, se conocieron video a través de un centro de estudiantes donde, bueno, se ve a los docentes de alguna manera burlándose de la situación o condición de un estudiante. Bueno, ¿cuál es el comunicado que han emitido de ADU respecto a esto? Bueno, en primer lugar, afirmamos el trabajo que venimos realizando desde nuestra asociación, desde nuestro sector. Un trabajo consecuente que lleva mucho tiempo en la búsqueda de una universidad libre de violencias. En particular, hemos trabajado para la conformación del protocolo para la erradicación de la violencia de género y recientemente se publicó el protocolo para la erradicación de la violencia laboral que fue, bueno, un trabajo muy largo que se realizó en las paritarias locales que tuvo tratamiento después en las paritarias del sector no docente y que fue al Consejo Superior, a su comisión que lo trató en particular, a la asesoría jurídica de la universidad y posteriormente se aprobó en el Consejo Superior. Así que, bueno, con un trabajo que viene de larga data en la búsqueda de la erradicación de todo tipo de violencia, de evitar cualquier forma en la que se intente consolidar esta situación que no ha sido una situación generalizada, pero sí que se ha dado en casos particulares y que la verdad que, bueno, nos ha preocupado mucho. Lo hemos abordado desde las particularidades, pero también desde la conformación de la herramienta específica para cada caso. Diego, consultarte cuántos eran los docentes que están implicados en este caso. Bueno, en el último caso que se dio a conocer en la Facultad de Psicología son tres docentes. En ese caso en particular, nuestra asociación, como corresponde, ha asumido la representación de los tres docentes que están en ese caso, con asesoramiento gremial y con asesoramiento jurídico, porque nos preocupa además la forma en la que se ha tratado esta situación que se dio a la Facultad, de alguna manera pasando por encima de toda la normativa vigente y con una modalidad de escrache que realmente nos preocupa porque ha puesto, digamos, en boca de todos la identidad de las personas afectadas. Esto es algo que en general en los protocolos está planteado en el articulado, digamos, la reserva de la identidad de las personas, de todas las partes afectadas. Esto no se ha respetado. Y a su vez no se ha dado, si quiere, en este caso, la posibilidad de una consulta, de un descargo, de una defensa. Diego, con respecto a esta situación, teniendo en cuenta que de alguna u otra manera se puede decir que la imagen ya era pública antes de conocerse porque era una clase que estaba grabada, que es la que tengo entendido, que una clase queda grabada, después cualquier alumno puede acceder. Acá te planteo las posturas. ¿Cuál es tu postura con respecto al accionar de los docentes? ¿Y cuál es tu postura con respecto al accionar del centro de estudiantes, que es el que da a conocer el video cuando realiza la denuncia? Porque si no se diera a conocer el video, no se podría haber conocido también esta denuncia. Bueno, en primer lugar no es una clase, es una mesa de examen final. Claro. La conversación que se dio a conocer públicamente es una conversación privada que fue difundida y visualizada por un sector de la representación gremial estudiantil en los consejos directivos y en este caso nos preocupa de sobremanera porque, como decían anteriormente, se ha pasado por encima de todas las normativas vigentes. La modalidad del scratch es una modalidad que no permite el tratamiento como corresponde de estas situaciones. De hecho, el scratch en sí mismo, digamos, es una forma de juicio, de sentencia y de ejecución pública de una sentencia por parte de alguien que se atribuye la potestad de ser jurado y ejecutor de esa sentencia. Culpabilizando a los docentes y poniendo en la opinión pública esta discusión que corresponde, digamos, a un mecanismo particular que es el proceso administrativo tal como lo establecen las normativas y el convenio colectivo de trabajo. Diego, y con respecto al accionar de los docentes, y ya después volvemos puntualmente a cómo es el accionar, con respecto al accionar de los docentes, ¿cuál es tu postura? Bueno, justamente ahí está el problema, eso lo tiene que evaluar precisamente la comisión dedicada a este tema, que según la normativa, digamos, por supuesto no nos corresponde a nosotros fijar posición, ni a nosotros, ni al centro estudiante, ni a nadie públicamente, sino que tiene que seguirse una normativa correspondiente. Nosotros tenemos en nuestro convenio colectivo de trabajo dos formas de proceder ante situaciones que puedan considerarse ¿Cómo es la forma en este aspecto, Diego, perdón, para entenderlo? ¿Cómo es la forma en este aspecto? O sea, vamos a plantear el ejemplo. En este caso debería haber realizado un proceso administrativo que inicia con una denuncia en forma escrita por parte de la persona afectada. Esto no fue el procedimiento que se realizó, de hecho se ha hecho una suspensión preventiva que supera los plazos que están establecidos en las normativas y en la ley. Por eso la abogada que en este caso representa a la parte docente ha pedido la nulidad de esa suspensión preventiva porque supera todos los plazos correspondientes. Y bueno, debería realizarse el proceso que está establecido en la norma y esto es lo que realmente nos preocupa porque se está llevando adelante una forma de denuncia pública, de juicio público y de sentencia pública que, digamos, está por encima de la normativa que está establecida. En todo caso, si la normativa se considerara que no es válida, debería proponerse una norma correspondiente como nosotros hemos hecho en el caso de violencia laboral, violencia de género y demás. Bien, ¿se cambió o no se optó por la normativa quizás más clásica por, creen ustedes, por esto del escracho, por que el video se hizo público? Sí, es que no hay una normativa clásica, hay una normativa y la normativa debe aplicarse. Esto es lo que nos preocupa porque se está llevando adelante un procedimiento que ya es sistemático, ha pasado en otros casos y justamente la preocupación es que si se pretende erradicar la violencia, el abuso, cualquier tipo de violencia que se dé por parte de docentes y estudiantes, no es el mecanismo que corresponde, todo lo contrario, justamente en casos anteriores inclusive ha quedado sin resolverse las situaciones justamente porque al procederse de esta forma se desestima la forma, el proceder que corresponde a la norma. Con respecto a esto, ¿cómo continúa ahora? ¿En qué condiciones están los docentes? Y por parte del gremio, ¿cuáles son las acciones siguientes? Bueno, en primer lugar la suspensión no es una norma que esté firme, por eso la abogada que representa a la parte docente ha pedido la suspensión de esa decisión que ha tomado el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y lo que correspondería a iniciarse el proceso como establece la normativa, con una denuncia, con la situación de las partes, con el descargo correspondiente y todo ese procedimiento es lo que se ha de alguna manera salteado en este caso y ya públicamente se ha procedido a establecer la culpabilidad de las personas y esta no es la forma que corresponde. Por eso nos preocupa de sobremanera y no es el accionador que nuestra universidad tiene que llevar adelante. Diego, en un momento charlando con el rector de la universidad sobre esto, él decía, nosotros no queremos que se arme una guerra entre docentes y entre alumnos y no poner el bando de un lugar ni del otro. ¿Han hablado con representantes propiamente dicho de la universidad y han hablado con los estudiantes que sufrieron esta agresión o esta burla? En el caso particular de la última situación dada en la facultad no, pero sí venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, en particular desde la comisión directiva actual que inició su gestión hemos convocado a diversas instancias de intercambio de opiniones como las reuniones interclaustros, han sido convocadas por parte de nuestro gremio justamente y venimos de un proceso de pandemia donde hemos mantenido el vínculo pedagógico con el estudiantado a través de las clases virtuales y de toda una modalidad de trabajo que no era la habitual en condiciones muy difíciles y en ese marco además propusimos la creación de una comisión interclaustro de seguimiento de la situación sanitaria en la Universidad de San Luis para poder abordar los casos que pudieran ser conflictivos entre los claustros porque a veces hay situaciones o reclamos de un sector que pueden tocar, digamos, intereses de otros sectores. Con ese espíritu buscamos resolver estas situaciones de la mejor manera y justamente no fue por parte nuestra que ese comité interclaustro dejó de funcionar sino que fue justamente por parte del mismo sector que hoy está llevando adelante esta modalidad. En su momento se dio una discusión de este tipo en relación a la modalidad de estudio, sobre la pandemia, sobre la instrumentación de mesas de exámenes agregadas por encima de lo que había resuelto el Consejo Superior y realmente para nosotros era una preocupación porque entendemos que la universidad está constituida por un entramado de sectores, en particular el estudiantado, el centro, el sector no docente, que tienen que trabajar más comunadamente para llevar adelante de la mejor manera posible las funciones que corresponden a la universidad. De parte de la docencia siempre ha estado por delante este espíritu y bueno, entendemos que tiene que ser un partido por el resto, si no es muy difícil poder arribar a soluciones que sean de beneficio para la comunidad universitaria. Sin lugar a duda y remarcando también lo que decía Pablo, está perfecto que no se consigue ni que se intente en este caso conseguir una guerra entre alumnos y docentes, pero bueno, hay que mencionar también que el accionar de los docentes claramente no ha sido el correcto, eso se tiene totalmente en claro. Si el accionar de los docentes no ha sido el correcto, lo tiene que evaluar justamente la entidad que corresponde y en este caso hay un proceso que está establecido por norma, es más, es un proceso que está en todas las 57 universidades nacionales, que está estipulado en el Comenio Colectivo de Trabajo y esto es lo que nos preocupa, que no se ha seguido ese procedimiento, por lo tanto, digamos, si no se cumplen las normativas, estamos en la ley de la selva, entonces bueno, la verdad que no es el espíritu creo que de los claustros, sabemos que el estudiantado no tiene voluntad de enfrentar a la docencia, por supuesto que no es así, y venimos trabajando mancomunadamente para resolver las problemáticas que existen en la universidad, pero a veces hay sectores que no lo entienden así y ponen por delante determinadas cuestiones o mecanismos o formas que no son las que corresponden. Diego, desde ADU, desde el sector, a ver, según el sector estudiantil dicen que no es la primera vez que esto pasa, no puedo dar fe de ello, ni que sea cierto ni que sea mentira con respecto a eso. Desde el sector, ¿han hecho algún mea culpa con respecto, propiamente dicho, a las imágenes? Porque están las claras vistas, después obviamente, como vos decís, determinará quién tenga que determinar si está mal o está bien. Desde el sector, ¿hay alguna especie de mea culpa? ¿Han analizado, han visto las imágenes? ¿Qué les parece este accionar propiamente al ver las imágenes? Desde el sector. Bueno, justamente este es el problema. Al realizarse un escrache, se pone en discusión de la opinión pública algo que le compete justamente a una comisión específica, a un procedimiento específico, y eso es lo que nos preocupa. Porque no nos corresponde a nosotros emitir opinión. No nos corresponde a nosotros, no nos corresponde al centro estudiante en sí mismo. Sí, realizar una denuncia, en todo caso, una parte podrá realizar la denuncia, otra parte realizar la defensa del sector correspondiente, pero el procedimiento se tiene que respetar. Porque si no, si se violan las normas establecidas, digamos, la universidad termina en cualquier cosa. Justamente eso es lo que nos preocupa. En todo caso, si las normas no son las que para determinados sectores parecieron no ser las convenientes, debería proponerse una nueva normativa. De hecho, existen dos normas establecidas por el Convenio Colectivo de Trabajo que valen para las 57 universidades nacionales, que son el proceso administrativo y el juicio académico. Y no existe una norma justamente para determinar, por ejemplo, el comportamiento del estudiantado. Claro, claro, claro. Ahora se va a poner en discusión seguramente alguna especie de normativa en la que se reúble un régimen de convivencia entre los distintos claustros. Eso necesariamente va a ser así porque evidentemente está en discusión de fondo la convivencia. Y eso es lo que realmente nos preocupa porque nosotros siempre apostamos a la unidad del sector docente, no docente y estudiantil para poder llevar adelante la función de la universidad, que son las que necesitan nuestra sociedad, digamos. Porque acá no es el problema de un sector en particular, sino que nos debemos a la comunidad que sostiene la universidad pública. Diego, por último, agradeciendo tu tiempo. Desde los plazos legales, ¿cómo continúa esto ahora? ¿Cuál es la situación legal de los docentes? Y bueno, también saber que, obviamente sé que no lo representás vos, pero ¿qué pasa con los alumnos? Bueno, justamente ahí es otro problema. Esto se plantea precisamente a fin de año, cuando se suspenden los plazos administrativos. Se pone en discusión en la opinión pública algo que va a terminar indefectiblemente discutirse cuando se retomen los plazos, en febrero. A partir de ahí se va a discutir seguramente la suspensión de la medida que está planteada. Y bueno, debería iniciarse el proceso que corresponde, que eso es lo que estamos reclamando y es lo que no se ha hecho en este caso y en otros casos anteriores. Y parece ser una forma sistemática de intentar, de alguna forma, por decirlo entre comillas, de resolver los problemas que no se resuelven así. Porque evidentemente así no se resuelve. Hay un mecanismo, si el mecanismo no es el que corresponde, se debe trabajar como hicimos nosotros, como ha hecho el sector no docente también, para la conformación de un protocolo, como hemos hecho por el caso de la violencia de género, como hemos hecho por el caso de la violencia laboral, y eso es lo que corresponde. Me parece que ese es el camino que debemos seguir todos los claustros para poder llevar adelante nuestra función como universidad pública, porque nos debemos a la sociedad. Claro, claro, sí, sí, sí. Punto en definitiva. Diego, ¿estás de acuerdo con esto entonces que se plantea de algunos sectores que lo que no hay que hacer es armar una guerra entre docentes y no docentes, en este caso entre docentes y estudiantes, que cada uno se concentre en el trabajo que debe hacer? Por supuesto, eso sería el error más grave y me parece que se está apuntando a eso. Lamentablemente se está apuntando a eso. Desde nuestro sector creo que ha sido claro siempre la voluntad de diálogo, la convocatoria, reuniones y tres claustros, cuando teníamos un conflicto por parte de nuestro sector y queríamos compartir con el resto de los sectores para poder llevar adelante una lucha conjunta donde puedan reclamarse las cuestiones que cada sector creía conveniente. Y en el inicio de la pandemia propusimos la creación de ese comitente de claustro con la voluntad de poder discutir en ese ámbito las cuestiones que podían tocar intereses de distintos sectores para no llegar a una instancia como el Consejo Superior donde tengamos que votar a favor de un sector y en contra de otro, que no es la idea. Este es de nuestro lado y entiendo que el sector no docente ha planteado lo mismo y mayoritariamente el sector estudiantil también. El problema son algunos grupos que me parece que a esta altura está claro que no entienden esa lógica y pretenden instalar una guerra que no existe y que no conduce a nada. Gracias Diego, hasta la próxima. La seguimos. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Un placer. Diego Costa, el secretario general de ADU. Bueno, la postura de ADU está firme o está clara. Ellos creen que los docentes han sido perjudicados. 9.40. Seguimos, dale. Conectate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-875527. En YouTube, Radio La Finur en vivo. En Facebook, FM Radio La Finur. En Instagram, FM Radio La Finur. En streaming de imagen o audio, www.fmradiolafinur.com O descargate nuestra app gratuita entrando al Play Store o Apple Store y buscándonos.